Tata se quedó conmigo. Cuéntenle un cuento. Que ya le dio un beso a usted. No. ¿Y cuándo piensa que no? Porque se pone roja. Mira, está llorando. Zeta. L. I. Zoro. Cómo era mi mamá cuando era pequeña. Cómo era preciosa. Una chiquita, preciosa. Perra. Bruta. Camera, mal aliento. Llenacuajo. Lionda, borracha. Cara de loca. ¿Usted qué cree que es mejor? Dar un beso largo, piquito, o un beso corto, con lengua? Yo creo que a los dos. Ya vengo. ¿A dónde va? Yo voy con usted. No. 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 No, no. Elena. Elena. Gracias por ver el video.